Música Eres mi ángel El único sol que hay en mi vida Te siento en las nubes cuando estoy En tus brazos eres mi ángel Eres esa luz que hay en mis ojos La persona con la que siempre quiero estar Música Eres mi ángel Eres mi ángel Música Eres mi ángel El único sol que hay en mi vida Me siento en las nubes cuando estoy En tus brazos eres mi ángel Eres esa luz que hay en mis ojos La persona con la que siempre quiero estar Yres mi ángel Música 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 Música